Tener un romance sin tus besos Tener un romance sin tus abrazos Sería como ser dos tontos calientes Sería como tener bocas sin dientes Tener un romance sin fuego Tener un romance sin anhelo Sería como estar uno frente al otro Sería galopar esta vez sin potro Prefiero tener romances Con besos y con abrazos Sentirme entre tus brazos Calopado en el espacio Un bello romance sincero Un bello romance tierno Es lo que quiero tener contigo Es lo que espero sientas conmigo Un bello romance sin problemas Un bello romance sin frenos Es lo que espero tener Es lo que espero cuando esté contigo Prefiero tener romances Con besos y con abrazos Sentirme entre tus brazos Galopar en el espacio Prefiero tener romances Con besos y con abrazos Sentirme entre tus brazos Galopar en el espacio Galopar en el espacio Galopar en el espacio